Más de 2.000 niños en situación de orfandad en la región Amazonas reciben asistencia económica del INAVIF para su desarrollo integral. 2.260 niños de la región Amazonas ya cuentan con el beneficio de asistencia económica por orfandad que entrega el Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar, el cual surgió en respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2022. Así lo dio a conocer la analista de acompañamiento profesional de asistencia económica por orfandad del INAVIF, Marilín Chávez Iyescas, quien nos comentó sobre el apoyo económico dirigido a niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o ambos padres. Hoy ya con el pasar del tiempo sabemos que las circunstancias para el fallecimiento, ya sea de una persona que tenga dependientes niños, niñas o adolescentes, no necesariamente es el COVID. Entonces puede ser cualquier otra circunstancia, un accidente, una enfermedad crónica, más allá, que pueda generar estas circunstancias. A partir de allí, el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, doctor Galina Biff, digamos, la responsabilidad de poder promover este servicio, que es una asistencia económica, una subvención del Estado de 200 soles que son depositados por cada dos meses, de manera de 400 soles, a aquellos niños, niñas o adolescentes en situación de orfandad. No necesariamente que hayan fallecido sus dos padres, puede ser alguno de ellos que cumplan algunos criterios. La representante de Lina Biff dio a conocer sobre los requisitos requeridos para que los menores puedan acceder a este beneficio. Los requisitos para poder acceder a la asistencia económica por orfandad es que estos niños, niñas o adolescentes, pues haya fallecido alguna figura parental, que se tenga pues la copia de DNI del menor, que tenga la copia de DNI de la mamá o el papá sobreviviente. Y si es alguna persona tercera que se está haciendo cargo de la tutela del menor, que tenga alguna resolución administrativa, ya sea de la unidad de protección especial o alguna resolución judicial donde se acredite la tutela del menor. Esta asistencia económica también está orientada directamente a las personas que por clasificación socioeconómica tienen que estar empadronadas en el sismo de sus municipalidades y deben estar catalogadas en situación de pobres o pobres extremos y no percibir ninguna otra pensión por parte del Estado o de manera particular por temas de orfandad. Después, si por ejemplo reciben otro programa, por ejemplo Juntos, Pensión 65, en el caso de que alguna abuelita sea o abuelito sea a cargo de menores o otros programas como CUNAMAS, entre otros, no hay ningún problema. También pueden ingresar su solicitud para poder ser acreedores de la asistencia económica por orfandad. Para registrar la solicitud, las personas pueden hacerlo virtualmente a través de la página web del INAVIF o acudir a las municipalidades y prefecturas de sus localidades para recibir el apoyo y poder realizar este trámite. Las municipalidades, las prefecturas tienen conocimiento de esto y pueden ayudar a las personas para que más inmediatamente puedan ingresar su solicitud de manera virtual a la página web del INAVIF. También se puede hacer solicitud física, pero siempre con la orientación. En este caso, lo más inmediato es poder acercarnos de repente a las de MUNAS o a las ULES de las municipalidades para que puedan ayudarnos a ingresar estas solicitudes hasta que poco a poco este servicio se vaya extendiendo a nivel de profesionales propiamente del INAVIF. Chávez y Yescas destacó la importancia de esta asistencia como un paso hacia el desarrollo integral de los menores en situación de orfandad, asegurando que, con el apoyo adecuado, estos niños y adolescentes pueden tener un futuro mejor. ¡Gracias!